hola bienvenidos a mi canal sigo con el tema de integrales por partes os recomiendo ver el primer vídeo de esta serie que es el que nos permitirá identificar siempre cuando puedo utilizar este método por lo que digo en ese vídeo pues ya podéis ver que esta es una integral pues por partes de tipo exponencial trigonométrica también llamada recurrente esta tiene un poco de tela así que este vídeo va a ser un poquito más largo y voy a ir poco a poco para empezar pues en este tipo de integrales no importa qué elemento que función coja yo como u y como dv por cierto no me iba a descuidar de nombraros la famosa fórmula que aparece ahora mismo un día vi una vaca vestida de uniforme o una vaca sin cola vestida de uniforme para los para recordar pues el menos y el signo de integral entonces pues ahora sí ahora me dispongo a integrar esto de aquí y tengo que escoger pues la función que va a ser u y la función que va a ser dv como decía aquí da igual da igual la función que escoja yo pues mira me he decantado por coger como u es igual a exponencial de 2x y dv pues seno de 5x dx os recuerdo que la mayoría de veces sí que es importante escoger bien qué función va a ser u y qué función va a ser dv pero en este caso no entonces derivo u y encuentro que el diferencial de u es igual a dos veces la exponencial 2x porque la derivada de la exponencial es ella misma y por la regla de la cadena pues la derivada de 2x es 2 por el diferencial de x por otro lado el diferencial de v que le he asignado seno de 5x dx pues lo tenemos que integrar y la integral de 5 de seno de 5x pues ya sabemos que es la integral del coseno perdón la integral es el coseno menos el coseno menos coseno de 5x y como nuestra x aparece multiplicada por 5 lo tengo que compensar dividiendo por 5 entonces esta es nuestra integral y ahora voy a aplicar la formulita pues a rajatabla es decir una vaca sin cola vestida de uniforme y ahora que he llegado aquí pues sencillamente pues operar arreglar un poquito y ver cómo nos ha quedado la cosa pues bien aquí tengo ya recolocados todos los términos todos los sumandos he sacado fuera de la integral dos quintos para que no moleste y menos por menos es más y luego al final nos ha quedado pues una integral pues del mismo tipo exponencial trigonométrica así que nuevamente voy a utilizar el método por partes eso sí cuidado cuidado porque en el método por partes si la primera vez he cogido como u la exponencial ahora tengo que seguir r que r con lo mismo es decir como u voy a coger la exponencial y como dv pues la trigonométrica cuidado en no cambiar de idea no cambiar de criterio a media integral por partes esto nunca puede hacerse entonces voy a derivar u igual a elevado 2x y encuentro que el diferencial de u es igual a esta derivada ya la he hecho no lo voy a repetir y la integral del coseno de 5x pues ya sabemos que la integral del coseno de 5x es seno de 5x partido por 5 para compensar el hecho de que la x está multiplicada por 5 y nuevamente pues ya sabéis abro paréntesis y aplicó pues la integración por partes una vaca sin cola vestida de uniforme y bien pues como he hecho antes sin descuidar ninguno de los términos pues voy a arreglar pues todos estos términos entonces esto me queda de esta forma he sacado nuevamente pues 4 partido por 25 4 partido por 25 fijaos bien 2 quintos y 2 quintos cuidado entonces he sacado 4 partido por 25 y veis que obtengo una integral que es como la que yo tenía al principio en este tipo de integrales que son la exponencial trigonométrica se llaman recurrentes y me tengo que plantar en este punto cuando yo vuelvo a hallar la ecuación que perdón la ecuación la integral que tenía al principio y ahora viene la diferencia con todas las demás integrales por partes muy atentos a nuestros siguientes pasos aquí tengo mi integral y este es el resultado que me había dado entonces el artificio consiste en que como yo busco esto que es lo mismo que esto de aquí pues le asigno un valor un valor un parámetro en este caso a veces le ponen y de integral yo le he puesto x para que se parezca más una ecuación de primer grado que es lo que es en realidad esto una ecuación de primer grado entonces me queda x es igual a toda esta reta y la de vete a saber que menos 4 partido por 25 x sencillamente las x a un lado y todo lo que no son x las x gordas me refiero las x gordas a un lado y todo lo que no son x pues al otro lado entonces sencillamente opero opero 1 más 4 partido por 25 que son 29 partido por 25 x y en el otro lado hago denominador común eso ya sabéis cómo funciona y sencillamente el último paso consiste en pasar 29 partido por 25 al otro lado por lo tanto el 25 multiplica cargándose todos los denominadores y el 29 divide sustituyendo al 25 por lo tanto me queda esto de aquí y aquí habríamos terminado nuestra integral porque esta x mayúscula ya sabéis que lo que es es la integral que buscábamos entonces el valor de la integral que buscábamos pues es este de aquí aquí lo único que he hecho es redistribuir los sumandos este lo he colocado a la izquierda y este a la derecha para que quedara pues un poco más claro y ya veis cómo funcionan las integrales recurrentes sencillamente tenéis que volver a encontrar la integral que teníais al principio y plantear una ecuación de primer grado para finalmente despejar el auténtico valor de la integral espero que haya quedado muy claro nos vemos en próximos vídeos que ya iré abordando el tema de integración por cambio de variable chao